Nosotros queremos que toda la gente tome conciencia de que no solo la tecnología es para Facebook, Whatsapp o demás, sino que se puede utilizar para cosas que de verdad nos beneficien. Nosotros los docentes tenemos que ser muy conscientes de que nuestros estudiantes son nativos digitales. Para ellos la tecnología es una herramienta que están usando a diario. Hay que estar a la vanguardia de ellos y no podemos estar como atrás de ellos. Entonces pues juega un papel importante de que se involucre las TIC para que los procesos académicos sean más agradables para ellos, más innovadores y que permitan obviamente otro tipo de experiencia y no un aula convencional. La propia educación física utilizaba una aplicación para hacer los conteos y los estudiantes tenían que hacer unos cálculos matemáticos haciendo uso de la tableta. La propia de español utiliza muchísimo las tabletas también para el tema del proyecto lector. Los propios de inglés utilizan las salas de sistemas como sus laboratorios haciendo uso de páginas de internet. Sí se ve como ese gusto de los maestros de llevar a sus estudiantes y que las clases sean diferentes. Podemos utilizar las tablets para aprender la trigonometría o la ciencia. Yo estoy trabajando en un proyecto de la tabla periódica para hacer el aprendizaje en el área de química más diético y más entretenido. En el colegio mayormente la utilizo es para hacer trabajos o tareas. Por lo general utilizamos las tablets y los computadores para hacer alguno que otro trabajo o ver videos y eso. elevate la contribuyente en el área de química más de que los estudiantes sean diferentes. No tenemos nada máximo, sin más respuestas. En el campo de Colegios de STIC busca que los estudiantes sean acompañantes en los procesos de aprendizaje y que ellos sean empoderados de la tecnología. A veces es más fácil para los estudiantes tener un par que no un docente, entonces eso permite que los estudiantes también se animen a participar de este proyecto que llevamos dentro de la institución. Lo mejor de ser parte del equipo de monitores STIC es poder ayudar a los otros con los conocimientos que ya tengo, explicándoles lo que no sepan o lo que necesiten y guiarlos en este proceso de las STIC. En la página del ministerio, mineducacion.gov.com, pedían presentar un video creativo con aplicación de las TIC en la educación, entonces grabamos una clase de grado 11. Música 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 Ha sido muy interesante porque nos ha enseñado cómo programar y yo supongo que ese es como un principio para hacer cosas más grandes. Bueno, digamos que el beneficio del Ministerio de Educación Nacional, que es en asocio con el gobierno de Corea, incluye las capacitaciones en más de esto, que es la aplicación de las TIC en la educación. Música El servicio es académico y permite, digamos, que cualquier estudiante también ingrese, mire contenidos de acuerdo a las temáticas que tenga para desarrollar. La tecnología es una herramienta para seguir soñando. A donde yo quiero llegar con la tecnología es a que se le dé uso, pero no un uso malo, que sea algo bueno. Nosotros no nos podemos seguir quedando con el tablero. Tenemos que manejar otras herramientas, las tablets, los computadores, los mismos dispositivos móviles e incluirlos en los espacios académicos. Ahora la tecnología está al alcance de todos y es muy bueno. Música